Hola queridos amigos, bienvenidos. Ya inició un trimestre más. Comienza este nuevo año y por supuesto dentro de un inicio de un año nuevo, comienzan nuevos desafíos, tal vez nuevos propósitos para este año, para cumplir algunas metas que tú quieras cumplir este año y que quedaron tal vez inconclusas el año anterior. Agradecemos cierto a Dios por tener un nuevo año y por poder comenzar como una página en blanco a escribir cada desafío cumplido y por cumplir durante este próximo año. Al iniciar este trimestre vamos a recordar algunas cosas importantes que Dios dejó para ti, para mí y que cuando estamos rodeados de naturaleza recordamos aquello que Dios hizo con tanto amor para nosotros. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra para nosotros. Hizo este mundo maravilloso. ¿Te gusta a ti ver aquellos prados, aquel bosque? ¿Te gusta ver tal vez algunas imágenes de selva o la nieve? Todo eso maravilloso lo creó Dios en un mundo hermoso para nosotros porque nos ama por supuesto. Y miren, dice la lección justamente nos recuerda eso. Cuando inició este mundo no estaba nada de esto que nosotros vemos ahora. Estaba todo oscuro, estaba desordenado, dice. Pero Dios ordenó, puso luz y creó lo que es el pasto, ¿cierto? Los árboles, la vegetación. También creó algo que a ti sin duda te gusta mucho. Los animales, las aves, los peces, sin duda son la mayor atracción para todos los niños. Sobre todo aquellos animales, ¿cierto? Que son como más feroces, que son altos como la jirafa, tal vez o grandes como los hipopótamos o como el elefante, ¿cierto? Son animales que nos gustan, que nos llaman mucho la atención. Todo eso creó Dios en ese momento, ¿cierto? De la creación. Lo hizo de forma muy ordenada, ¿cierto? Sí. Dice la lección que primero comenzó, ¿cierto? Separando las tinieblas y dando luz a este mundo. Luego comenzó, ¿cierto? Con la vegetación. Luego hizo los peces, las aves. También hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Hizo el sol, ¿cierto? Para que alumbrara durante el día y la luna para que alumbrara durante la noche. Y al finalizar toda esta creación, que fue hermosa y que Dios lo hizo con mucho amor, se dio cuenta que había algo muy especial que necesitaba. Y que era Adán, ¿cierto? Por supuesto. Y luego vino Eva. Y fueron días en los que yo imagino, ¿cierto? Cómo Dios fue viendo que todo lo que creaba era hermoso. Hoy en día tenemos los parques que nos recuerdan un poquito de lo que fue la creación. Tenemos tal vez cuando podemos salir al campo. También vemos los árboles como lo hermosos que son y podemos recordar también la creación de Dios. Hoy, ¿saben qué es lo que quiere la lección? Es que tú, al mirar alguna postal bonita, al poder salir a una plaza o en tu propio patio, si es que tienes la posibilidad de tener hermosos árboles, recuerdes en ese momento cómo Dios te ama. Que Dios te creó, te formó con amor y que hizo todo este mundo maravilloso lleno de belleza para ti. Y que cuando tú veas un árbol, cuando veas el sol que brilla en este verano o cuando veas las estrellas durante la noche, ¿sabes qué? Recuerda el amor de Dios hacia ti, que te ama de una manera increíble y que creó todo eso para que tú hoy, cada día, recuerdes su gran amor. Esta lección nos recuerda que todo lo que nos rodea es una demostración de amor a Dios. Y qué mejor que iniciar cada mañana dando gracias a Dios por lo que nos da, levantándonos, cierto, orando al Señor, tal vez cantando algún cantito que te encante, que te guste mucho y por supuesto, estudiando tu lección de escuela sabática. Cada mañana, un poquito, también la Biblia, repasar la Biblia y así vas a aprender más de Jesús y te vas a acercar cada día a Dios. Y el tesoro que hay en tu corazón de la fe va creciendo cada día. Iniciemos esta semana con este nuevo trimestre, este nuevo año, tomados de la mano del Señor, recordando sus promesas, iniciando en el principio, en la creación, cómo Dios creó tanta cosa hermosa para ti y para mí. Y recordemos ese amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a orar para iniciar esta semana y vamos a pedir al Señor, cierto, que nos recuerde en todo momento cuánto nos ama y que no olvidemos que nuestro corazón debe estar siempre lleno de gratitud hacia nuestro Creador. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta semana que comienza. Gracias también, Padre amado, por este año que está iniciándose. Pedimos tu bendición, pedimos tu protección y pedimos tu sabiduría para cada proyecto que vayamos a emprender. Que esta semana podamos iniciarla tomados de tu mano y experimentando nuestro corazón, Señor, gratitud genuina por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por esta semana. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.